Solo quiero recordar que a las doce del día, a la hora de aquí de Sinaloa, a las doce hora de México, ya se decidió que a las doce del día siempre vamos a guardar un minuto de silencio en todo el país. Y terminando ese minuto se aplaude, el minuto de silencio es el recuerdo de los fallecidos, los que perdieron la vida por el COVID y también el aplauso es para animar a los que están enfermos y que salgan adelante, y también para reconocer a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud que están salvando vidas. Este es un homenaje que vamos a estar rindiendo a partir de hoy, a las doce del día, donde estemos. Si yo voy en la carretera, porque así recorro el país, a las doce donde yo esté, me voy a parar y me voy a bajar de la camioneta y ahí voy a hacer mi minuto de silencio. Hay que fortalecernos en lo espiritual y darle mucho ánimo, mucho ánimo, mucho amor a los familiares de las víctimas y a los que tienen enfermos. Somos una comunidad fraterna, solidaria.